Amorcito, chiquitito, colorcito de sandía Ya me anda porque juntemos tu boquita con la mía Y nos demos un abrazo Igual que el del otro día Amorcito, chiquitito de miradas tan extrañas Ya me anda porque juntemos tus cejas con mis cesañas No me digas que no puedes Que para eso sobran mañas Qué lindos ojos, qué linda boca Qué lindo pelo que a mí me toca Allá te espero, cerca del río No tardes mucho Que tengo frío Amorcito, chiquitito, saborcito de comino Ya me anda porque juntemos tu suerte con mi destino Para irnos a vivir Aunque sea abajo de un piño Amorcito, chiquitito de mirada tan desconfiado Ya me anda porque juntemos tu presente y mi pasado Y carguemos para pronto ¡Aparece un ángel! ¡Qué lindos ojos, qué linda boca, que lindo pelo! ¡Qué lindo pelo que a mí me toca! ¡Allá te espero, cerca del río! No tardes mucho, que tengo frío.